Fue así como sucedió esta historia de amor Era un domingo de sol y calor Me fui a divertirme, beber y cantar Y ahí, acostada en el pasto y tomando sol Bikini con dibujitos de caracol Mujita tostada, ay, 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 mi amor Me volví loco, qué cosa más linda y tan femenina Perdí la cabeza, sentí a la piscina Después me acordé, ay, yo no sé nadar Casi muero, bebí tanta agua y más valió la pena Sentí un boca a boca y fue aquella princesa Que después de todo me quiso amar Me volví loco, qué cosa más linda y tan femenina Perdí la cabeza, sentí a la piscina Después me acordé, ay, yo no sé nadar Casi muero, bebí tanta agua y más valió la pena Sentí un boca a boca y fue aquella princesa Que después de todo me quiso amar Fue así como sucedió esta historia de amor Era un domingo de sol y calor Compré a divertirme, beber y cantar Y ahí, acostada en el pasto y tomando sol Bikini con dibujitos de caracol Rubita tostada, ay, 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 mi amor Me volví loco, qué cosa más linda y tan femenina Perdí la cabeza, sentí a la piscina Después me acordé, ay, yo no sé nadar Casi muero, bebí tanta agua y más valió la pena Sentí un boca a boca y fue aquella princesa Que después de todo me quiso amar Me volví loco, qué cosa más linda y tan femenina Perdí la cabeza, salte a la piscina Después me acordé, ay, yo no sé nadar Casi muero, bebí tanta agua y más valió la pena Sentí un boca a boca y fue aquella princesa Que después de todo me quiso amar